Hacemos una convocatoria, bueno, para todos los chicos que quieran sumarse y conocer lo que es estar en un cuerpo de bomberos, bueno, pueden venir y anotarse en el cuartel. Bueno, ¿en qué horario y qué días se pueden sumar? Y nosotros los días sábados, 19 horas, hacemos instrucciones todos los sábados. ¿Lo hacen aquí ya en el predio del hospital? Sí, sí, ya lo hacemos acá, todo eso. Bueno, entonces simplemente llegarse el sábado para, bueno, registrarse y ver si les gusta y formar parte de este cuerpo. Sí, sí, exactamente, está para todos los jóvenes, bueno, los no tan jóvenes también. O sea, todo aquel que quiera saber lo que se hace en un cuerpo de bomberos, está invitado para venir y acercarse. Y bueno, no solamente preguntar, sino que si no también se puede, si quiere ser parte del mismo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que van a aprender, por ejemplo, qué instrucciones le van a dar? No, bueno, acá lo que es Fuego 1, Rescate Viscular, Rescate en Altura, bueno, diversos tipos de cursos. Si se quieren quedar van a participar de todo eso. Sí, sí, así es, así es, todo lo que nosotros estamos, lo que uno tiene que aprender para si pasa algo, ¿no? Bueno, si es que ustedes, digamos, alguien que era alguna institución en particular, quiere algún servicio o alguna ayuda, ustedes la dan, ¿cómo ser el jugado de falta que hoy estuvo aprendiendo a manejar un atafuego? Sí, hoy tuvimos la visita de la gente del jugado de falta, bueno, y estuvimos, ellos estuvieron practicando cómo es el uso del matafuego. Bueno, ¿y cuántas personas vinieron? ¿Cómo fue la instrucción? Vinieron cuatro personas, bueno, se realizó un fuego, un foco guiño, y bueno, ellos estuvieron cada uno practicando cómo se maneja el atafuego, qué cercanía, y bueno, y las propiedades del matafuego. Muchos ni siquiera saben cómo abrir y cómo soltar, digamos, ¿no?, el líquido que tienen en su interior. Es el manejo que la mayoría no tiene. Y algunas personas se ponen nerviosas en el momento y por ahí no lo hacen, y a otros no tienen conocimiento. Y con el respecto, en las instituciones, sí, siempre las instituciones vienen y nos piden algún favor para que lo hagamos, y sí, nosotros no tenemos problema. Muchos en las escuelas nos piden favores, y sí, vamos, no hay drama con eso, siempre ayudando a los demás. ¿Por qué matafuegos que los tiene que estar en la institución para que ustedes les enseñen? Sí, a veces se recomienda que cuando se esté por vencer, los matafuegos, que ellos nos tienen que llamar, y bueno, en vez de que se venza y no darle uso, antes de vencerse que nos llame y hacemos una práctica matafuego con las instituciones. ¿Pueden hacerlo? Porque yo veo que todos tienen matafuegos, pero no sé si alguna persona está capacitada para usarlo. Sí, habría que ir, por eso habría que ir a las instituciones, empezar a ir a las instituciones, bueno, el año que viene por ahí se puede hacer eso, el tema de la pandemia fue un paredón con el tema de las instituciones, pero bueno, el año que viene se podría hacer para también designar a varias personas que tengan el conocimiento en el momento que pase ahí.